En la ciudad de Linares En la cantina el dos de oros tomaba cabrieles con el subteniente Cuando llegó el comandante pidiéndole su arma con dos de su gente Miren señor comandante yo traigo pistola y estoy amparado Yo traigo mi portería arma y puedo cargarla por todo el estado Lo agarraron de los brazos porque al subteniente lo traían de encargo Al fin de cuentas y todo al pobre teniente lograron matarlo Luego que ya lo mataron montaron un carro y se van al palacio Diciéndole a los empleados si vienen soldados les dan de balazo La policía de Linares cumpliendo esta orden parece un infierno Con sus ametralladoras disparan sus armas retando al gobierno Sale el padre de la iglesia soldados valientes que tengan el fuego Dispense usted padrecito pero estos infieles no han matado a un perro Vuela, 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 palomita, tú que andas volando, lleva este recado Adiós todos mis amigos, también mis hermanos, mis fieles soldados Quiero mandarle un saludo A mi frontera chiquita donde pasará la infancia donde hay mujeres bonitas Tierra que me dio crecer Un pedazo de Tamaulitas Ahí en Ochoa y Comales donde empecé a enamorar En esa presa tan grande con mi amor iba a pasear Aunque ha olvidado Camargo y a mi Miguel Alemán Ese famoso río grande yo me cansé de pasar En la loma de Miranda tuve la dicha de andar Y el pueblo nuevo guerrero Feliz me vio regresar En la ciudad de Tamaulipas tengo un recuerdo muy grande Tuve una novia bonita con quien pensaba casarme Pero el destino no quiso Y yo no puedo quejarme En esa hermosa frontera donde hay pura gente buena Esperando que volviera Dejé una linda morena esperando que cambiara Esta vida aventurera En el famoso Camargo tengo un amigo sincero No voy a decir su nombre Pero es hombre verdadero No se cansó de ir a verme Cuando estuve prisionero Y así avanzamos con Món de los días En esta sesión live de La Invasión Para todos nuestros seguidores con mucho cariño Las canciones del recuerdo de las viejitas pero bonitas Esto se llama La de enfrente Hoy no más La Invasión Sin decirme ni adiós De mi lado se fue La mujer que yo quise en mi vida Yo me quise perder Por su ausencia también Pero al fin me salió a la medida Cuando yo le entregué Mi cariño y mi fe De ilusiones formamos unido Hoy no quiero saber Ni por dónde se fue Mucho menos pa' dónde se ha ido He perdido el amor De esa ingrata mujer Porque así lo dispuso Mi suerte Quiera Dios que jamás Se le ocurra volver Porque ya me amarré A la de enfrente Quiera Dios que por ahí no le paguen igual Y regrese pidiendo mi abrigo Porque solo hallará Lo que en mi alma dejó Falsedades Falsedades Falsedades, traiciones y olvido He perdido el amor De esa ingrata mujer Porque así lo dispuso Porque así lo dispuso Mi suerte Y era Dios que jamás Se le ocurra volver Porque ya me amarré Porque ya me amarré A la de enfrente El carro ya se paró Está cayendo la tarde Y yo presiento Teniente Que va a sudar Pa' llevarme Mira rojo No le busques Te voy a soltar las manos Pero me dices Pero me dices tu nombre Y a dónde iba El contrabando Ya me arrancaron Las plantas Y me amarraron Las manos Y con tantas calentadas Mi nombre Se me ha olvidado Más como voy a escaparme Te voy a inventar un cuento Seiscientos mil centenarios Era el robo de Sarmiento Se los llevó al santo niño Y así ayudó al movimiento Te escapaste de Chicago Y también de Nueva York Y aquí me llega un reporte Que te robaste un avión Me acusan de muchas cosas Pero nada han comprobado Ni siquiera traen mi nombre De plano andan despistados Ya deberían de saberlo Somos casos diferentes Yo soy hombre natural Y a ti te hicieron teniente Ya puede usar su pistola Y ya logre soltar mis manos Ahora que estamos parejos Lo noto que está temblando Ahí le dice al comandante Que ya me fui pa' durar Era serio Muy completo Nunca se supo inclinar De Acapulco a Villahermosa Muchos lo vieron pasar El leopardo cuando ruge Seguro quiere pelear Yo sé que me andan buscando No sé que quieran tratar Pa' que no anden preguntar Pa' que no anden preguntando Yo se los voy a arreglar Los espero en Villahermosa Pa' lo que gusten mandar Bonito ese río Bonito ese río suciate También las olas del balsas Les encargo a mi morena Mientras voy a Guatemala Mientras voy a Guatemala Y si acaso no regreso Es porque ya me tocaba Y a la bola va rodando Dijo Rafael Palacios Dijo Rafael Palacios Hay que brindar por el viento Que no lo paran los rayos Cuiden mucho a mis viejitos Y también a mi caballo Bonito ese río suciate Bonito ese río suciate También las olas del balsas Les encargo a mi morena Mientras voy a Guatemala Y si acaso no regreso Es porque ya me tocaba El Saino de Donateja Matamoros, Tamaulipas Día 12 de diciembre De Tamaulipas y Texas De donde quiera hubo gente Vinieron a las carreras Al cabalchar nuevamente Ahí jugaron dos cuacos Muy finos de cabo a rabo Corrieron en cuatrocientas El oscuro con el Saino En dólares las apuestas Bajo contrato firmado Oscuro y cuarto de milla Muy ligero y muy bonito Por ser su santo ese día Lo marcaba un favorito La gente al verlo decía Que era el mentado Lupito El Saino de Donateja Como el menso presentaron Cuando paseaban las bestias Las apuestas aumentaron Ramón, Martínez y el Palas Quince mil dólares Quince mil dólares Quince mil dólares Casados Al estruendo de las puertas Saltaron muy parejitos Y a las trescientas Y a las trescientas cincuenta No era menso ni lupito Llegando a las cuatrocientas El menso sacaba el pico El menso se fue a su cuadra Con otro triunfo en su haber Cuando quieran la revancha Se las puede conceder Ramón, Martínez se llama El dueño de ese corsé